Con la entrega de las estadísticas para mostrar los servicios operacionales de las ocho compañías que integran la institución, el Cuerpo de Bomberos de Osorno busca sensibilizar a la comunidad para que apoye a la institución en su nueva campaña al sobre 2018. El llamado lo hace el superintendente Rafael Caguaca-Leguanyi. Si el presupuesto llega a los 500 millones de pesos, y por lo cual es importante recabar estos recursos y lo hacemos a través, sí, de la subvención fiscal, una parte, y la subvención municipal, pero son insuficientes para financiar el enorme gasto que crea el servicio operacional. Por lo tanto, tenemos en esta oportunidad la campaña al sobre y a fin de año hacemos la campaña al sobre y que conjuntamente con otros ingresos podemos financiar ese presupuesto, debemos financiar ese presupuesto. Caguaca hizo una descripción de los gastos en que diariamente incurren bomberos al atender una emergencia y todo lo que ello conlleva tanto en recursos humanos como logísticos. Lo que le explicábamos a ustedes es que un carro, en la primera hora de salida, tiene un costo de 93.000 pesos. Y eso significa que las máquinas tienen que estar en óptimas condiciones, tienen que disponer de los materiales suficientes y también la mantención propia de la máquina, aparte de la central de alarma donde funcionan, tenemos funcionarios rentados que obligan a atenderlo. La central de alarma funciona a las 24 horas del día y tenemos más de 10 chofeles rentados que atienden los servicios especialmente en el horario laboral, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que es donde hay más problemas para poder movilizar nuestras máquinas. Por su parte, el vicesuperintendente del Cuerpo Bombero de Osono, Patricio Ponce, dijo que este año han cambiado la forma de cómo enfrentarán esta campaña solidaria, haciéndola más llamativa con la participación de la comunidad. Se me encargó, por el director general, hacer una reingeniería, como dije antes, de cambiar un poquito, digamos, esta campaña que estaba ya un poquito, digamos, desgastada, porque era como una rutina. Ahora, en realidad, hay muchos sectores que no se estaban haciendo por la falta de personal. Hoy día comprometimos a la gran mayoría de los voluntarios y están comprometidos, digamos, en salir a las calles y entregar el sobre para después recogerlo. En este aspecto, en recogerlo, hay un incentivo también a todas las personas que nos van a cooperar, digamos, a sortear 8 cilindros de gas llenos. Los 8 sectores que tenemos no son, ¿no? Para que haya un incentivo con respecto a la gente que está cooperando, que participe, haga su donación e ingrese sus datos dentro del sobre. Y acá hacemos un sorteo para hacerlos participar, digamos, de este sorteo, que sería por primera vez que se está haciendo, que también es algo atractivo para, pues digo, el cilindro de gas a todos nos hace bien tener, digamos, para la calefacción en nuestras casas. El superintendente Rafael Caguaca, en tanto, hizo un llamado a la ciudadanía para que, como cada año, colabore con su cuerpo de bomberos y poder solventar gastos operacionales. Los sobres se van a empezar a repartir el día viernes, especialmente a todo lo que es comercial o que es oficina. Y la mayor cantidad de sobres es el día sábado, a contar de las 14 horas del día, este sábado, primero de junio. Y se procede a la recolección, también ya a contar del viernes 8 y el fuerte el sábado 9 de junio. ¿Cuántos sobres son los que tienen destinados para este año aproximadamente? 35.000 sobres. ¿Y lo que esperan recaudar? Superar la meta del año pasado, que fue 83 millones de pesos. ¿El aporte que hace la comunidad en porcentaje? El porcentaje, la campaña del sobre, es un 16% del presupuesto. Los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Osorno estarán debidamente identificados con sus uniformes, en su mayoría pertenecientes a compañía de su mismo barrio, quienes esperan entregar 35.000 sobres en diversos puntos de la comuna de Osorno. ¡Gracias! ¡Gracias!